Paterna organiza un concurso para que los vecinos voten el diseño de la falla municipal que presidirá en la plaza del ayuntamiento durante las próximas fallas 2018. Los vecinos de Paterna saldrán a la calle este 27 de mayo para exigir seguridad y mayor frecuencia en la línea 2 del metro de La Cañada. Ayer se celebró una gala para presentar la candidatura de Paterna a Ciudad Europea del Deporte 2018 y premiar a sus deportistas. Paterna recupera suelo público junto a Aeron City valorado en 5,8 millones. Carles Martí se ha mostrado satisfecho de haber impedido que se malvendiera patrimonio municipal. Soy Inma Clemente, síguenos y comparte las noticias de tu localidad.